Miley Cyrus revela detalles personales de su compromiso con su novio Liam Hemsworth. La estrella acaba de salir en la portada de la revista de septiembre de Marie Claire y en las páginas adentro, Miley habla de cómo Liam le propuso casarse con él y de la vida de ellos dos juntos. Y aunque por una parte, Miley revela que su plan es estar comprometida por un largo rato antes de oficialmente casarse. Sí defendió la seriedad de su relación con él y la edad tan joven de ellos dos diciendo, la vida es demasiado corta para no estar con la persona con quien quieres estar. Muy bien Miley, te apoyo. Y sobre el anillo tan bello que ahora la estrella orgullosamente usa en su mano, ella admitió que ella no tuvo nada que ver con el diseño. Dice que una vez lo vio en el internet y se enamoró del anillo pues es un antique y a ella le encanta que el anillo ya tenga una historia. Y también le encanta que su anillo no luzca nada como sus demás joyas. Por ahora, este par de estrellas, Miley y Liam, viven juntos en el San Fernando Valley de Los Ángeles en una casa que antes fue la casa de Miley y de sus padres. Ella admite que aunque sí se siente un poco extraña de ahora dormir en el mismo cuarto que una vez fue de sus padres, sí le gusta que la casa, igual que el anillo, venga con tantas memorias e historia. Parece que a Miley le gustan las cosas usadas desde anillos hasta dormitorios. ¿Qué les parece estos dos a ustedes? ¿No son su parejita favorita de Hollywood? Porque a mí definitivamente sí lo son. Déjenme saber si ustedes están tan enamorados de Miley y de Liam como le estoy yo. Yo soy Miriam Isa. Y para más noticias de sus estrellas favoritas en Hollywood, suscríbanse a Clever TV. ¡Hasta la próxima! El año pasado, todos nosotros estuvimos más tiempo en YouTube que mirando la televisión. Así que para estar actualizados en las noticias del entretenimiento, no se olviden de presionar ese botón para verlo todo en YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!